Adriano, Luis Fabiano y Canuté arriba Leti, Puyol, Márquez, Silviño, Mota, Xavi, Deco, Messi, Eto'i, Ronaldinho Quedó campeón, salvo Juli, al que ha puesto a Messi, parece ser para darle moral y para... Se puede incomodar bastante y ha empezado bastante bien, presionándole Sacando a Pedro Alves, el balón, en plancha muy bueno La quería meter para Alves, sin embargo, retrocede la deja hacia atrás para Hiltanes, ex jugador del Chelsea 0 En primera instancia no puede batir a Valdés, pero acompañó desde la segunda línea el brasileño Renato Y remata en el minuto 7 de la primera parte, el primer gol del partido, el Sevilla se adelanta Estamos en el minuto 7 de juego de la primera parte, Luis, segundo final de la Supercopa de Europa Menguella, Eto'o por la izquierda, Ronaldinho por el centro, ahora estoy contigo Porque ha robado de nuevo el Sevilla, el balón de Renato para Jesús Navas Jesús Navas centrando, Puyol Lanza Ronaldinho que esté presta para el remate Lanza Ronaldinho, se ha tirado Tiago Mota La deja para Deco, y Deco por la izquierda para Ronaldinho, que bueno Como se fue de Daniel Alves Se deja a Vina Barro, la deja para Samuel Eto'o Vaya pase, vaya jodón Samuel Está entrando como es la costumbre, está haciendo un buen trabajo El gol para, perdona para Xavi, ha controlado muy bien Es que no tengo que hacer otra cosa, vamos a ver la repetición Justamente en el minuto 45 de juego De esta primera parte El Sevilla después del saque de esquina Y el rechace de puños Bueno, yo ahora no Quizás en la primera época Vasileño Daniel Alves Va a poner el balón en movimiento para Canuteno Uy, solo, solo Segundo palo Tira, tira Ha tardado tres días, eh La actitud de pegarle tal como viene, ¿no? Renato saca el córner para Paul Sena Uy, pulsa Básicamente yo veo al Sevilla como si estuviera ya en plena temporada Ronaldinho, perdona, se va de uno, de dos Se va en diagonal Ronaldinho se la pide Samuel Eto'o Samuel Eto'o con la bola La mete para Cuchonso En buena posición según el árbitro Se le escapó la bola a Cuchonso Se le escapó la bola a Cuchonso Al final, yo no sé qué pasó, eh Seguramente se deslumbró Efecto de la luz Con la luz El balón que llega para Leo Messi con la zurda Y esta Leo La mete para Ronaldinho Cuchonso En palo Deco ha tenido que hacer falta A Daniel Alves Que ha sacado ya la misma La mete para Renato Fuera de la frontal Muy buena la frivolita La mete para Martí Este para Renato Brasileño Ahí está Daniel Alves Se la lleva ante Ronaldinho Qué bueno Quiere el gatearle Si no lo lleva Ronnie Hace un recorte Ronnie Tiene que enviar las siete Esparini Está tirado Fuera Buscando las cuatro Deco quería meterlo Cuchonso para Eto'o De nuevo Guchonso Cuchonso para Eto'o Eto'o puede intentar El tiro Tiro con la zurda Messi Palo Y despejó David Y además el futbolista Que se llevó el trofeo Al futbolista Ha jugado el más destacado En ese partido Ojo que viene Nava solo Renato para Navas De cabeza Se la lleva Navas Puede tirar De bonita Tira Tiro flojito Y dos delanteros centros Con Messi Ahí está jugando El Sevilla Por mediación de Adriano Se va a meter en velocidad Tira Vaya ¡Volver! Es que es rápido Como la picoca Se anticipa Puyol Puyol hacia arriba Para Samuel Eto'o Solo este gol Con la derecha Tira Gol No, 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 no No option del talés Palón que llega para Beletti Este paradeco Haciendo la pared En la mete de tacón Para Leo Messi Y tira ¡Fuera! ¡Qué feo! ¿De qué sector? Bueno, espérate La falta primero Vamos a ver Ronaldinho ¡Fuera! Uf Para su colega El portera del Fútbol Club Barcelona Víctor Valdés Ronaldinho Para Samuel Eto'o Samuel Eto'o Para Leo Messi Y para ¡Fuera, fuera! Uf, uf Al lateral de la Renato, autor del primer gol, del Sevilla Balón para Puerta, Puerta quiere irse de Puyol, ahí está Puerta, el chaval de la cantera por la línea es cuando se va muy bien de Puyol, se mete el lateral del área, le va agarrando, penalti, 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 provocado por Puerta, que se mete dentro de la portería, jaleando a su afición, Santi. Y de posibilidad, a lo grande, cerrar la final de la Supercopa con otro título para el Sevilla y de penalti estadounidense. ¿Cómo se fue de Puyol, el italiano? Se va fuera de la frontal para lanzar el penalti desde los 11 metros, desde la portería Víctor Tira, Manezca, que el gol, 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 gol. Maresca Por alto Santi Qué trayazo de Maresca En los penaltis que habitualmente Lanza busca colocar Le pegó con el alma Con la pierna derecha, balón a la escuadra Copa de Europa Brillante y justo vencedor De la Supercopa, como se quitó la camiseta De José Francisco Le muestran ahora cartulina amarilla De media temporada que no había servido Lleva puerta otra vez La bola por el centro del ataque Qué bueno, qué bueno, se va Lleva, lleva, lleva Qué bueno, qué bueno Qué bueno Porque era el gol del año 1, 2, 3 Merecidamente Santi 6-0 con este Renato De Canute De la Copa a la Supercopa De Europa